Hay que tragarse su política social encaminada al estado de bienestar que bienestar, que hipocresía trabaja más para poder ponerte al día Todo va mal en esta vida Todo va mal, hay que tragar Todo va mal en esta vida Todo va mal, hay que tragar La democracia dicen que es fundamental pero no dejan de acosar al personal Impuesto hasta esas letras, otra vez pagar como un ahorro de un banco no me va a llegar Todo va mal en esta vida Todo va mal, hay que tragar Todo va mal en esta vida Todo va mal, hay que tragar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!